Amigos, porque esta es una preocupación latente de todos los usuarios de esta terrible enfermedad, una enfermedad muy, muy complicada, pero hay que hacerle frente, ¿no? La gente que lo padece, fuerza, voluntad, carácter. Siempre creo yo, y de ahí pues compartimos mucho el tema del teatro y de la risa, que es incluso como una nota de sanación, el asunto de la risa, ¿no? Sobrellevar estos problemas. Pero, ¿cómo sobrellevamos estos problemas de la diabetes cuando tenemos un gobierno que no está entregando la insulina y que no están abastecidos? ¿Saben lo que pasa? Que el gobierno emite un comunicado diciendo que ya van. O sea, es que no puede ser que ya van. O sea, siempre le hemos dicho al gobierno, o sea, educación, salud, seguridad, no es que ya van. A la persona cuando le roban y lo matan, ya la mataron. El enfermo que no recibe su medicina y se muere, ya pasó. No, no es como una cosa superficial, no sé, ya, ya, ya va, ya va. Algún dato superficial, un bache, digamos un bache. Ya vamos a arreglar el bache. Ok, esquivo el bache. Si me caigo en el bache, le pego una puteada al presidente. Pero no se puede hacer eso con la salud. Lamentable lo que pasa con los pacientes en el tema, mis queridos amigos, de la diabetes. De la diabetes, escasea la insulina y eso preocupa. Un padre de familia acudió a la casa de la diabetes en Cuenca a solicitar insulina. Le indicaron en el hospital del IES que no le quisieron dar el medicamento para su hija porque no lo tenían. No había en el IES. Así lo señala Fernanda Sánchez, directora de la casa ubicada en la provincia de la SUAI. Sánchez agrega que ya son varios casos de personas que han hecho el mismo requerimiento. Hecho que preocupa porque la insulina es un medicamento esencial para los pacientes. Y si hay escasez, puede resultar perjudicial. No es que no solamente puede resultar perjudicial, uno se puede morir, señores. Sánchez agrega que ya son varios casos de personas que han hecho el mismo requerimiento. Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas, indica que el problema es específicamente en los centros de salud del IES. Y me imagino que en muchos otros lugares. Ahí detecta trabas burocráticas para la adquisición de fármacos. Los ecuatorianos pagamos nuestro sueldo con el aporte correspondiente y no se ven los resultados. Es que esa es la frustración. Esa es la frustración de todos. Pagar, en este caso, incluso con el Ministerio de Salud Pública. O sea, yo no sé por qué existe diferencia. Ok, chévere el seguro que aportan, pero más doloroso porque pagas. Pero en el MSP, que no pagas, que es público, igual tiene que ser el trato de manera maravillosa porque es lo mínimo. Oiga, señor presidente, gobierno, Estado y cualquier que venga, cualquiera que venga, me vale, me vale. Porque este reclamo es al que venga. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo por ser ecuatoriano. Es que si ya perdemos el mínimo respeto de haber nacido en esta tierra y que nos traten mal con el tema de la salud, eso no es admisible. Entonces, sí, hablamos del IES, pero el Ministerio de Salud Pública no se queda atrás. Ok, no pagamos, pero eso no tiene que ser relativo al trato que te dan. O sea, yo entiendo la gente que puede, que tiene, y yo no voy a criticar jamás, porque eso es bueno. Si alguien quiere hacerse atender particularmente, si tiene, no, yo la llevo a mi mamá, a mi hijo, bacán, eso está bien. Eso quiere decir que estás económicamente estable y te felicito. Jamás, de los jamases voy a criticar eso porque sería hipócrita en hacerlo cuando el ser humano necesita progresar, ¿verdad? Pero no somos iguales y vivimos en un país recontra que desigual. Para equiparar un poco eso, el Estado debe invertir en la gente y la mejor inversión es la salud. Pero vea eso. Ahora, se levantan las voces de protesta, la gente reclama, envían oficios y el gobierno, por supuesto, que trata de defenderse y envía una respuesta a través del ministerio, ¿no? El ministerio de salud garantiza, dice, el 100% de abastecimiento de insulina para el 2023. Vea, ese solo titular ya a mí me pone la piel de gallina porque te dice clarito que el gobierno va, garantiza, te está diciendo si te vamos a dar la medicina, que la insulina va a llegar el 2023, ¿cuándo? No sabemos. El ministerio informa que el abastecimiento de insulina es óptimo en todos los establecimientos de salud, garantizando su acceso completo a los pacientes que lo requieran. Mentira, mentira. O sea que la gente es loca. Fechado, 6 de marzo, señores, por si acaso. En noviembre, se recibió, como por parte del gobierno de Brasil, 107.600 unidades de insulina humana, en adición entre 7 de marzo y el 15 de abril, arribarán 212.000 unidades. Es decir, todavía no llegan. Es decir, no hay. Es decir, va a haber el abastecimiento. Entre rápida e intermedia, mediante el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud, sé que serán distribuidas de acuerdo a las necesidades hospitalarias en todo el Ecuador. Es decir, todavía no llegan. Ese es el problema de la salud. La salud no espera. No le puede decir usted, presidente, a un enfermo, aguántese. Ya llega. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Cuál es la quejadera? Vea cómo yo me fui a operar calladito y estoy recuperado mágicamente. Yo no sé por qué la gente se queja. ¿Será posible? ¿Por qué no pueden operarse donde si usted se opera, pues? Ah, que si hay un convenio, sería vacasísimo operarse como habían antes. Porque habían antes esos convenios y la gente se operaba en los hospitales, en las clínicas privadas. Lo digo por experiencia, porque yo tengo familiares que pasaron por eso y son cosas que no se olvidan. Y luego están lloriqueando. ¿Será posible este hombre? ¿Por qué él quiere regresar? ¿Para qué, Dios? ¿Para qué? O el otro está. Si todo es culpa del otro. Yo he estado en mi mundo cuántico. Ahora vienen a decir que yo hago el esquema de corrupción. Si yo he sido bruto. Yo le dije a Rafael, yo no sé hacer ni el 2x2 ni el 4x4. Peor voy a hacer 4x4, ¿qué hice en la silla? No se pudo. Todo es culpa del Rafael. Ya vamos a ir y aviso con eso. Que dijo el señor expresidente de la república que le llama la atención que lo metan en estos líos cuando de economía no sabe ni papa. Corresponsabilidad totalmente. Haber escogido un pésimo candidato también. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, ni tanto pésimo, ¿no?